La Playa La Playa La Playa Y yo admiré su boca que no habló mentiras La nueva historia hoy se escribía Un bello idilio recién nacía Le hice una guirnalda con puras mugambillas La puso en mi frente Yo me sentí divina Me convirtió en su reina Y me llevó en su barca Vivimos a lo lejos Del puerto de Vallarta Oímos de las olas Un canto dulce y suave Y vimos las gaviotas Mis consentidas aves volar Y al ritmo de la barca Yo me entregué en sus brazos Y me perdí en el verde Mirar de sus abrazos Y no sé el sol ponerse Y vos oscurecerse Y de un momento a otro El cero apareció Nos vimos en silencio Pedimos tres deseos Dos se me concedieron Hoy mi deseo es Estar en esa barca Volver a estar en el edén Del puerto de Vallarta Hoy mi deseo es Estar en esa barca Volver a estar en el edén Del puerto de Vallarta SUBASCAN